Esta historia transcurre en un mundo lleno de magia, dioses, hechiceros, brujas, ratas del tamaño de una vaca, hombres lagartos, calaveras parlantes y un montón de cosas raras como esta cosa que puede lanzar lava de su ojo. Sí, súper rara la cosa, pero más raro aún es saber que en este mundo no hay una sola luna sino que son dos, una de color rosa y otra de color verde porque pues... Ya saben, cualquier cosa que no tenga sentido en esta serie, y eso no es todo porque también hay enanos, hay elfos, gente normal y obviamente los villanos de esta historia, goblins. O duendes o chaneques o mookies como le digan en tu país, yo los voy a llamar duendes. Duendes que al igual que los humanos pueden tocar instrumentos, pueden organizar fiestas, pueden tomar animales para usarlos como caballos, usan armaduras, conducen botes y obvio también pueden usar armas. Armas con las cuales se la van a pasar saqueando aldeas, asesinando inocentes, robándose el ganado de la gente, secuestrando mujeres para reproducirse como conejos y un montón de maldades más. ¿Qué rayos son esas cosas? Un niño al ver como saqueaban su pueblo, al ver como torturaban y asesinaban a su querida hermana frente a sus ojos, decide cobrar venganza. Esto no se va a quedar así malditos duendes, hijos de puta, dice. Cuando sea grande voy a cazarlos uno por uno, dice. Entonces se busca un maestro en las montañas que parece una rata, no sé la verdad. Supongo que le enseña a pelear, el niño crece, se hace un papucho o eso creo, porque esto es lo más cerca que vamos a estar de ver su cara. Se compra una super armadura que, obvio, le cubre toda la cara, y va a ir cazando por ahí a cual duende se le cruce en su camino. Ay, mira, qué bonitos duendes. Están peques. Cualquier otra persona los perdonaría, pero a este men le vale que sean solo unos niños. Tanta es su obsesión por asesinar duendes, que el mundo entero lo conocería después como el cazador de duendes. Goblin Slayer. Aquí nuestros protagonistas son. Este tipo a quien vamos a llamar el loco de los duendes, porque está tan obsesionado con los duendes, que piensa que en cualquier momento estos podrían atacarlo, y por eso no se va a quitar su armadura por nada del mundo. Va a dormir con la armadura puesta, va a comer con la armadura puesta, va a beber con la armadura puesta, va a ir al baño con la armadura puesta, y por si fuera poco, es tan reservado que si le haces una pregunta, él solo te va a responder con un A. Miren, conozco personas que no hablan mucho, pero este tipo sin duda alguna se lleva el primer lugar. En fin, ¿y quién es la pelirroja te estarás preguntando? O quizá no. Pues es la típica amiga de la infancia que al igual que él, es huérfana por culpa de los villanos de este anime. Ambos viven felices en una granja criando vacas junto al tío de la pelirroja, donde cada mañana el loco de los duendes revisa los alrededores para ver si no hay huellitas de pequeños duendecillos por ahí, ¿no? De hecho casi nunca encuentra nada, así que no tienen por qué preocuparse. La que sí tiene de qué preocuparse es esta güerita que está a punto de ser presa de estos duendes hijos de... Gracias a Jesus, casualmente el loco de los duendes pasaba por ahí y logra salvarla. A partir de ese momento, la güerita se va a convertir en su nueva compañera de aventuras y por lo tanto en nuestra segunda protagonista principal. La cual tiene curiosos poderes como crear campos de fuerza, hacer dormir a la gente, hacer el tallo Ken y lo que toda protagonista secundaria tiene. ¿Quieren que les diga cuál es ese poder? No me digas, no me digas, no me digas, yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas, no me digas, por favor, no me lo digas. Bien, dímelo. Sí, tiene poderes curativos. Juntos van a ir cazando duendes por ahí y cobrando por ello. Ah, cierto, no les dije, pero en este mundo se puede ganar dinero asesinando duendes. ¿Cómo así, Ricardo? Pues existen gremios en distintas partes del mundo donde las personas tristes, sin poderes, comunes y corrientes como tú y como yo, publican trabajos y pagan por el servicio. No sé, por ejemplo. Anuncio, se metió un pejelagarto en mi casa, necesito que lo maten. Les daré 10 chelines si lo matan. P***, qué ofertón. Y bueno, así con un montón de trabajos. Ven a todas esas personas con espadas y armaduras y que parece que acaban de llegar de la guerra, pues a estos se les conoce como aventureros. El loco de los duendes y la güerita también son aventureros, y son quienes deciden si aceptar o no aceptar los trabajos. En el gremio del pueblo donde viven nuestros protagonistas, siempre se paran burlando del loco de los duendes porque, pues, es el rarito de la zona. Siempre para con la armadura, no se junta con casi nadie, no habla mucho, solo acepta misiones donde tenga que matar duendes... Qué tipo para más raro, dicen, ¿no? Cierto día, un grupito peculiar conformado por una elfa, a quien vamos a llamar la tiraflechas, supongo que ya tienen idea de por qué, que tiene las fantásticas habilidades de tirar flechas con chanfle y de no envejecer. Porque parece de quince, pero ojo, tiene más de dos mil años, es más vieja que Jesucristo, ¿eh? Un enano, a quien vamos a llamar el alcohólico, supongo que ya tienen idea de por qué, que tiene las fantásticas habilidades de controlar unas piedritas a su antojo y dejar mudos a sus enemigos. Y por último y no menos importante, un peje lagarto que tiene las fantásticas habilidades de poder hablar, andar en dos patas y además puede invocar calaveras para que peleen por él. Este curioso grupito de tres le hacen una propuesta a nuestro protagonista. Mira, brother, estamos buscando gente fuerte para completar una misión, le dicen. Mica, no la hago, no me interesa, soy antisocial, dice. Pero la misión incluye matar duendes, ¿ah, sí? A huevo, entonces, cuenten conmigo, dice. Yo también voy, dice la güerita. Soy la protagonista, no puedo quedarme sin hacer nada. Entonces, estos cinco personajes de distintas razas y con distintas habilidades van a formar equipo. Equipo al cual vamos a llamar Alfa, Buena Maravilla, Onda, Dinamita, Escuadrón, Lagarto. También hay más protagonistas, como la chica que atiende en el gremio, la bruja que siempre para fumando marihuana y que puede sacar cosas de ahí. El galán del gremio y un montón de aventureros más que, ya saben, como diría la otaku, nos importan un cacahuate. Me importa un cacahuate. Los que sí nos importan son el equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda, Dinamita, Escuadrón, Lagarto, quienes van a ir por ahí cumpliendo misiones. Se van a enfrentar a un montón de duendes, se van a enfrentar a un ogro enorme, se van a enfrentar a un cocodrilo gigante. Básicamente de eso se trata la serie. De ellos cumpliendo misiones. Un día una tipa ciega los contrata para cumplir una misión. Miren chicos, creo que hay duendes debajo de la ciudad y a veces salen a matar gente, les dice. No te preocupes. El equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda, Dinamita, Escuadrón, Lagarto, se va a encargar de todo, le dicen. Así pues, bajan por las alcantarillas y efectivamente habían duendes. Pero no eran duendes cualquiera, sino que estaban armados y liderados por un super duende gigante. Duende que con un par de movimientos, ¡pum! Termina reventándole los pulmones a nuestro protagonista. Y de una mordida, ¡ñam! Termina comiéndose a nuestra güerita. De la tiraflechas y el resto del equipo, se encargaron los duendes. ¡Todos están muertos! ¡No puedo creer lo inútiles que somos! Que en paz descanse el equipo Alfa, Buena Maravilla, Onda, Dinamita. Nah, ¿cómo creen que van a morir los protagonistas, eh? Obvio que mágicamente sacan fuerzas del Espíritu Santo y logran escapar. ¿Cómo se puede escapar después de tremenda p***a que les dieron? Pues, no lo sé. Seguramente... Un hechicero lo hizo. Hay cosas que no entiendo. O sea, primero le arrancan toda la clavícula a la güerita. Y casi, casi que se le sale toda la sangre. Pero luego aparece con un rasguñito en el brazo y sin ninguna gota de sangre. Me parece un poco ridículo. Pero más ridículo aún es lo siguiente. Se supone que después de eso, el loco de los duendes no resistió y realmente murió. O sea, muerto, muerto, tieso para siempre. Se volvió un cadáver. Pero, como el anime no podía continuar sin el protagonista, la tipa ciega que los contrató, le hizo un hechizo donde al acostarse con una virgen, en este caso la güerita, este resucita cual Jesucristo fuese. ¿Qué? Pobre güerita. O sea, imagina que después de casi morir y sufrir seguramente un trauma, te mandan a dormir desnuda con un muerto al que nunca le has visto la cara. Wow, 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 wow. Súper turbio el anime, ¿eh? En fin, ya todos recuperados y sin aprender la lección, deciden volver a las alcantarillas, pero esta vez para cobrar venganza. Dando inicio a la revancha entre los duendes hijos de p*** y el equipo alfa buena maravilla onda dinamita escuadrón lagarto. A PELEAR Después de varias escenas de peleas y una subtrama de la tipa ciega que no aporta nada a la historia, nuestros muchachos logran vengarse, se reparten las ganancias, se van a celebrar con una carnita asada, empiezan a beber, que risas por aquí, que risas por allá. Justo ese día el pueblo estaba de fiesta y fuegos artificiales, todo es felicidad, ¿no? Demasiada felicidad, diría yo. Seguramente algo malo va a pasar. Y sí, algo malo pasa. ¿Recuerdan que les dije que el loco de los duendes todas las mañanas revisaba si habían huellas de pequeños intrusos alrededor de la granja? Pues una mañana que hacía su observación rutinaria, encuentra no uno, no dos, no diez, sino cientos y cientos de huellas de duendes rodeando toda la granja. ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! No, ya nos echaron el ojo, dice. Esta noche van a atacar la granja y seguramente mañana piensan atacar el pueblo, tenemos que escapar. ¿Pero cómo? Tú eres el Goblin Slayer, ¿no? Eso es pan comido para ti, le dice. Ni cagando, lagos, son un pincho, dice. Pero no podemos escapar, es nuestra casa, aquí crecimos, ¿qué va a hacer de nuestras vacas? le dice la flaca. Y este, sin ninguna otra opción, decide pedir ayuda al gremio y a sus amigos. Muchachos, muchachos, necesito que me ayuden. Un chingo de duendes piensa atacar mi granja y después seguramente atacarán el pueblo. Ayúdenme, muchachos. Al principio nadie quiere, ¿no? Y este rarito qué, desde cuándo nos dirige la palabra, ni lo conocemos y bla, bla, bla. Pero luego de que sus amigos aceptaran ayudarlo, también se le une la marihuanera, el galán y hasta la chica que atiende el gremio lo ayuda. Gente, ofrezco una moneda de oro por cada duende que maten, dice. Y como con dinero baila el mono, todos dicen, ya que chucha, vamos a ayudarlo todo sea por las ganancias. Así pues, esa noche van con todo el gremio a la granja y efectivamente una horda de duendes hijos de p*** estaba a punto de atacar, dando inicio a las trompadas. Cuando parecía que los aventureros estaban ganando, aparece no uno, no dos, sino una docena de duendes gigantes, tan gigantes como aquel que literalmente mató a nuestro protagonista. Ahora sí, que comience la verdadera batalla. En la pelea mueren algunos personajes de relleno, pero afortunadamente ningún protagonista principal. Ay, qué susto. Aquí parece que el loco de los duendes ya fue, ¿no? Parece que está siendo masacrado por el líder de los duendes, ¿no? Y sí, está siendo masacrado, porque supuestamente se dejó masacrar, o sea, se dejó masacrar para que la abuela mate al duende utilizando sus poderes. Wait, what? Es el plan más estúpido que he visto en algún anime, pero hey, lograron su objetivo, ¿no? Entonces no hay pedo. Así es como termina la serie. La granja queda intacta, todos se ponen felices, se regresan felices al gremio, cobran sus monedas de oro, se la gastan en cerveza, en comida, se embriagan, y el loco de los duendes en forma de agradecimiento, se quita el casco en frente de todos. Obviamente todos se quedan enamorados porque ya sabemos, los personajes que nunca muestran su cara, no es porque sean feos, sino porque son tan guapos que no quieren opacar al resto del pueblo. También hay una película, tuve la oportunidad de verla en el cine, pero no le suma nada a la historia. De hecho, media película es un resumen del anime, y en la otra mitad solo nos muestran al equipo alfa buena maravilla, onda dinamita, escuadrón lagarto, rescatando a una aventurera que había sido secuestrada por algunos duendes. Solo eso, y pues al final terminan embriagándose en el gremio, como siempre. Feen. La moraleja es que si eres guapo, cúbrete la cara, así a los feos no nos acomplejamos. Y hasta acá el video con FD me acabo de mudar, no tiene nada que ver, pero quería comentárselos. Si escuchan eco por todos lados es porque pues la habitación está vacía. Me importa un cacahuate. Oh, dato curioso, se dice que los duendes llegaron a la tierra de esa luna verde, y pues no sé si eso será relevante para una quizás próxima temporada. Ahora sí, saludos para todas esas personas que mes a mes paran donando al canal y no dejan que este muera, así que muchísimas gracias a todas estas personas. Watchen bien estos nombres, ¿eh? Algunas de ellas ya casi llevan un año donando, son lo mejor del mundo mundial, y espero que este 2021 les vaya súper a todos. Y también saludos para todas las personas que no se saltan los anuncios y me etiquetan en Twitter. Saludos para Mariel QM, Deutako, Luca Uchiha y Shion Angel. Espero que para el próximo video todo vuelva a la normalidad. Hasta entonces, XD y Sayonara. No te he hecho polvo, pica pica en los pantalones.